Buongiorno! ¿Qué cosa? ¿Eres el nuevo estilista o qué? ¿Y a ti qué te importa? ¡Ah! ¡Me importa porque yo sono el marito! ¡Ah! Tú eres el insoportable, el sinvergüenza, el hijo de mer... ¿Qué cosa? ¡Ah! Sé que te estás divorciando de Francesca. ¿Y por qué Francesca te tiene que contar cosas tan personales? Te voy a comentar algo muy importante. Francesca no te puede ver ni en pintura. Eso es cierto. ¡No, no! ¡Eso no es cierto! Te vienes. Me voy. ¿Cómo que te vas? Buonasera presto. ¿Qué quiero? Arrivederci. Arrivederci. ¿Qué fue? ¿Tú qué miras, Huachimán, impertinente? Ya, todo te altera, don Diego. ¡Sí, me altero! ¿Sabes que me altera? ¿Sabes que me altera? ¡Tú me alteras! ¿Ya le conociste al huésped de doña Francesca? El grande, ¿ví? ¡Fuino! Otra cosa. ¿Huésped? Ah, ¿no te has enterado? ¿Enterarme de qué? No te han dicho. ¿Qué me han dicho? Que don Luigi se está viviendo en la casa de doña Francesca. ¡Franchesca! ¡Quiero hablar! ¡Franchesca! ¡Franchesca! ¿Qué gritos son esos? ¡Franchesca! ¡Franchesca! ¿Por qué has metido a ese italiano a nuestra casa? Primero, no es nuestra casa. Segundo, no tengo por qué darte explicaciones. Y tercero, ¡fuera de acá, gusano! ¡Franchesca! 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 Estén durmiendo en el mismo cuarto, pero la cosa es que ese italianucho está metido ahí mañana, tarde, noche. ¿Cómo que quizás? ¿Cómo que quizás? Yo... A ver, Francesca es una mujer con clase. Yo no creo que esté metiendo a su cuarto un tipo que conoció en un viaje, ¿no? Menos aún si comparte la casa con tu hermana y con tus hijos, ¿no? No, no. No. Bueno, tal vez en eso tienes razón. Pero creo que le ha ofendido con mi actitud. Debo ir y pedirle disculpas. Espera, espera, espera. Espera, ¿a dónde vas? Francesca acaba de echarte de su casa. Necesito ir y pedirle perdón. ¿No ves? Ese es tu problema. Siempre antepones lo que quieres y lo que necesitas y no piensas en los demás. No, pero si justamente estoy pensando en ella, en que la había ofendido y debo pedirle perdón. ¡Pero yo no quiero verte! Ya, ya. Tampoco tienes que ser tan duro. ¿Por qué no le escribes una carta? Ay, porque la rompería antes de leerla. ¿Y si le mandas una nota en un avioncito de papel? Ay, por favor, qué guachapo. Yo vi eso en una serie. Jamás haría una cosa tan ridícula y cursi, por favor. Bueno, no seas lo que quieras. No hay moros ni guachimanes metiches en la costa. Es mi momento. No hay moros ni guach pork. No hay moros ni guach Ariad grande. No hay moros ni guachimanes. También hay moros ni guachos. No hay moros ni guachimanes en la costa. No hay moros ni guachos. No hay cas. Pero ya no va, pues no hay man trabajo. Y significa Treeful. ¡Contesta, presobrino! ¿Quieres a la pati o no quieres a la pati? ¿Qué es eso? ¿Es una cometa, pe? ¿Qué más va a hacer? ¿Qué hace en el balcón de Doña Francesca? ¡Hala! Ya quemó ya. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¿Qué ocurre, madame? Mira lo que hay allí. Parece un pájaro, no sé. Déjeme ver, vos, por favor. Pero, ¿qué porquería es esta? ¡Rata de alcantarilla! ¿Pero a quién se le ocurre poner esto? ¡Guachafadas! ¡Dios mío! ¡Esto! ¿Qué es eso? Mira, mira, mira lo que hago con esto. Mira. ¡No! ¡Oye, don Diego! ¿Qué está volando la cometa? Estás viejo para eso, ya. Son ridiculeces. ¿Qué fue? ¿Qué está volando la cometa? Ya fue eso, ya. ¡Uy! Uy, usted que se ríe nuevamente, catos. Váyanse a conseguir novia. ¿Ah? ¿Qué era? Un pajarraco, narizón. No se preocupe, madame. Ya lo espanté. Gracias, Peter. Con su permiso, madame. Maldito mayordomo. Uno humillándose, haciendo el ridículo con la cometa para que el otro la intercepte y la destruya. El macarrón evolvió. Y entra como Pedro en su casa. Francesca pronto será mía. Madame no toma helados a estas horas. Micheletti se toma a cualquier hora, Peter. ¿Dónde está Francesca? En su despacho, señore Corleone. Permiso. ¡Ay, Pito! ¡Ay, Pito! Yo soy un ballet que sabe cuál es su lugar. Además, yo quiero probar ese gelato. Porque ese señor es una caja de sorpresas. Me voy a buscar mi cono. ¡Adiós! Pase. ¡Hola! ¡Chao! Te traje este gelato para ti. ¿Permé? Sí. Es mi habilidad. ¡Ay, qué rico! Se ve maravilloso. ¿De qué es? Macadamia. ¡Buenísimo! No puedo dejarlo. Es para ti, Camila. Fruto para ti. Gracias, gracias. No hay falta. ¡Ey! ¡Tú! Otra vez el narizón insoportable ese. Frank no está sola. Ni creas que le vas a echar mano a su fortuna. Los gigolos creen que son todos de sus mismas condiciones. Conozco a los de tu calaña. Sí, ¿no? Yo no soy quien, y nunca lo haré, de engañar a las mujeres y estafarla como otro. Todos dicen lo mismo. Yo no necesito, tengo empresa, tengo fábrica. Además, soy un experto gelateri. Lo de helado, ¿eh? De crema, chocolate volteada. Así grandote, unos heladazos así. Qué manazos. Ahora voy a comprarle limonchero y un café exquisito para la vela y belísima y hermosa. ¡Ya, ya! Hace falta mucho más que eso para sorprender a mí, Frank. La voy a conquistar, quieras o no quieras. ¡Sueña! ¡Narigone! ¡Maledetto! Un comentario y no respondo. ¡Narigone! 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 ¡Narigone!